Bebé, tú estás cansada de que te sean infiel Pero baby, contigo yo me quemo en el infierno Yo siempre te lo amo Yo no te quiero perder lo nuestro eterno Mera bebé, ese c*** maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Mera bebé, ese c*** maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Tú siempre que... Y yo no te puedo pichar, no Tenía el pelo negro y se lo mandé a brichar Mi rubia, a veces c*** en el hospedaje donde estudia Cuando tú c*** la gota del c*** parece la gota de lluvia Conmigo tú te c*** rápido cuando te lo c*** Baby, tú eres mi victoria y yo soy tu secreto Tú eres loca con mi voz, te quito el c*** Tú eres Sachi, tú me quito el pose del duro boss Venga mamá, te voy a grabar con el 6 plus Mera bebé, ese c*** maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Mera bebé, ese c*** maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Tú eres un ángel infernal Mera bebé Tú tienes que terminar esa relación Lo de nosotros todo es más que un deseo carnal Todas las veces que tuvimos Como si fuera c***, también se pueden imaginar Pero nadie sabe todo lo que tú vives Todo lo que tú te desvives Lo de nosotros aumenta mientras más se prohíbe Sigue insistiéndote aunque tú lo esquives Dicen que el placer se multiplica cuando se prohíbe Los días que te sientes muerta Yo soy el único que te revive Mera bebé, ese c*** maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote Vives muriéndote Él siempre está humillándote Mera bebé, ese c*** maltratándote Y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote Vives muriéndote Él siempre está humillándote Mister Myers Johnny Boom Boom Para dímelo, Yanjo De Secret Panda El verdadero panda desde el 2005 Fravian Eli El maestro del violín La comisión La oscuridad La oscuridad La oiga Jújala Es Lo Intivo Es O domination O